Todavía salimos juntos. ¿Le has pedido ya que se case contigo? ¿Le has pedido ya que te casas? No, todavía no. No, todavía no. ¿Tienes intención de hacerlo? ¿Estás planeando hacerlo? No lo sé todavía. No lo sé todavía. No lo sé todavía. ¿Has conocido a sus padres? ¿Has conocido a sus padres? ¿Has conocido a sus padres? Sí, ya les he conocido. Sí, ya les he conocido. Sí, ya les he conocido. ¿Cómo son? ¿Qué 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 son? Gracias.